hola amiga fashion que tal como están espero que cada una de ustedes se encuentren bien y estén teniendo un bonito y bendecido día pues en esta ocasión vengo por aquí a presentarles un nuevo vídeo para dejarles algunas ideas de cuáles diseños de falda estaremos mirando mucho en este año 2024 y es que una de las prendas más femeninas que resalta la belleza en una mujer sin duda alguna son las faldas y es que éstas hoy en día se encuentran disponibles para todas las tallas y edades por esa razón aquí les he recopilado algunas opciones de cómo se pueden llevar con distintos estilos de bluces que unas tienen manga y otras no para que se puedan adaptar tanto para primavera o verano como para otoño e invierno miraremos para todos los gustos son office muy coloridos que nos harán lucir aún más hermosa y pues también las combinaremos con distinto calzado para que se pueda utilizar durante los siete días que tiene la semana y también para que sean pues de gran agrado para todos los gustos aquí estamos observando que estos outfits son joviales y se ven lindos cómodos porque las faldas se caracterizan por eso y hoy en día las pueden encontrar en distintos estilos del largo y tipo de telas que se adaptarán a todos los gustos de las mujeres de hoy en día para las que les ha interesado este canal y quieren ver más vídeos las invito a que se suscriban y también pueden compartir este vídeo y dejar un like si les gustó estos outfits ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.